Se estima que este primero de febrero inician las clases en los diferentes colegios del país. El docente Vicente Martínez afirma que aunque la proyección de la matrícula escolar es de 1.700.000 estudiantes, el Ministerio de Educación debe adoptar las mismas medidas de protección desde las aulas de clase para evitar el contagio del COVID. Aunque la proyección de la matrícula sea de 1.700.000 o más o menos, se deben adoptar las mismas medidas de prevención desde las aulas de clase. Su mascarilla, lavado de manos, mantener la distancia, evitar los trabajos grupales, que las clases no sean solamente presenciales. Y si así fuera, que los estudiantes tengan un horario especial en días y horas alternas. La decisión está en cada padre de familia si envían o no a sus hijos. Sabemos que vamos a tener que convivir con esta pandemia, pero de manera responsable por una parte del Ministerio de Educación y por otra parte de los padres de familia. Sabemos que la proyección del año escolar o curso escolar 2021 se inicia el 1 de febrero, pero antes me imagino que van a organizar comisiones de matrículas para un proceso de atención a los padres que no han matriculado a sus hijos. Aquí estará el amor del padre hacia el hijo, que es una decisión personal muy difícil en estos momentos. Hago un llamado a la reflexión y a la responsabilidad de toda la comunidad educativa para que tomen las medidas necesarias y evitar el contagio del COVID-19. Martínez se recordó que el año pasado muchos padres de familia dejaron de mandar a sus hijos a clase producto de la pandemia. Aquí, a pesar de la poca información e interés al respecto, se vio la responsabilidad de los padres de familia al no enviar a sus hijos a la escuela, prefiriendo conservar la vida de sus hijos, aunque perdieran el año escolar. Igualmente, estos padres de familia, en su mayoría, mantendrán esta posición para el año escolar 2021. Noticias 12, Darlin Tellez.